Mamia Galvez Otra vez, el invierno ha llegado Otra vez, el fuego ha llenado María, pero has visto el pedo que lleva tu madre Por favor, dile algo, anda Pero yo que le voy a decir, ya es mayorcica Oye, María Jesús, María Jesús, un poquito de calor Que me dejes, que me desesperas, que es que me desesperas Abuela, dame más chinchón, que casi no me has dado Lo siento, ya no queda Oye, estoy ardiendo y siento... ¡Frío! ¡Frío! Papá Eres una mierda de taxista Pero... ¿Qué dices, pues, manticón? Y como persona eres aún peor ¡Pero te quiero caer, desgraciado! ¡Y no digamos como madre! ¡Me cago en la noche! Vale, ya, hombre, ¿pero qué haces que te la estás jalando tú también? ¿A qué fin le dices eso? Es que que te casque y calienta un huevo, mira ¡Ah! ¡Pero no me ha pegado el desgraciado! ¿A que calienta? Sí, sí que es verdad que calienta, sí ¡Ah! 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 ¡Yujuuu! Bueno, vale, se acabó ¡Ah! 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 ¡Ah!